Chavales, recuerdo que podéis uniros a mi comunidad, ¿vale? Se llaman Losquistradeos, hay ochenta y pico personas De momento, bueno, acabo de iniciar ahora hace poco Me meteré aquí de vez en cuando, hablaré con vosotros Y vigilaré que no haya scammers Así que ya sabéis, si queréis tradear legalmente Aquí está la comunidad, chicos El Adrián es amigo mío y que quiere las armas ¿Pero qué armas tiene? Adrián, ¿eso es verdad o no? Sí, sí Necesito armas, ya que Afro me las quitó, me las escameó Y no tengo armas para el sorteo, ¿sabes? Tengo unas pocas, pero no muchas Ya, como he visto, te has cambiado Pues... Verás Te traigo unas cuantas armas Son unas poquitas, ¿vale? Unas cuantas, ¿cuántos son? Traigo cuatro Bueno, yo he hecho sitio en el inventario por si acaso Verás tú Espérate, espérate, me giro No, no, me giro No he visto nada, ¿eh? No he visto nada Déjalo todo ahí Lo dejo todo Tengo miedo, tío Es que habrá un huevo de armas, tío No, o sí, yo qué sé No he visto nada Espérate, espérate Solo escucho armas caer Verás tú, tío Verás tú, ¿eh? Espérate A ver, a ver Cuando quiera Música épica de fondo A ver Dios 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 Tú pasa, tú pasa por ahí sin miedo Es que tengo miedo de pasar, ¿eh? Primero los materiales Vale 50 de cada Eficiente Lustrosas Luego lanzador noble Máquina de escribir Tengo miedo de pasar, ¿eh? Madre mía, tú Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Cuántas armas, tú? A ver Dios Dios Esto va a ser para vosotros ¿Vale, chicos? Estas armas no van a ser para mí Hostia, tú Las mazamunes A ver La rayantita El rayo sol Madre mía, tú Fua Hidra enterradora Lanzador noble Este Las máquinas de escribir Las redoble Mira, mire Al sorteo, loco Pues ya ves, tío Me van a ir bien, la verdad Voy a poder regalar bastantes armas A ver Esta la necesitaba, tío Porque esta entra en el sorteo ¿Esta arma cuál es? O sea Pistola de clavo Hostia, tú que raro suena, ¿eh? Joder, tío Me ha dado un montón de armas A ver La pistola esta Fantasma Dios Dios, 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 Dios Fua, pues la voy a utilizar Esto va a ser para vosotros ¿Vale, chicos? Todo lo que estáis viendo aquí Las mazamunes también Menos la mía Que es la 130 Espera, espera Que no he acabado ¿Cómo que no se ha acabado? No ¿Qué tienes? La piedra Espérate Que tengo que hacer sitio, tío A ver Dios ¿Pero cuánta piedra tienes? Espérate, espérate Sigue cagando piedra Bueno, bueno, bueno ¿Cuánta piedra, tú? Espérate, espérate Espérate Me faltan otros 20.000 Pero me lo está guardando un amigo O se conecta y yo te los doy Dios Espérate Ahí hay 25.000, creo Esto para mí Madre mía Esto para hacer la base esta Que estoy haciendo Va a ser la puta hostia, eh Es que no me cabe Se me cae la piedra De los sobacos Dios Por aquí tenéis toda la piedra, tú La gente lo está viendo en pantalla A ver cuánto hay 6.000 6.000 9.000 Habrá 25.000 O así de piedra, eh Madre mía Tú Qué puta locura Ya, ve Y esta piedra Sabes para qué va a servir, ¿no? Ven, ven Voy Hacer el castillo Me estoy haciendo aquí una puta mansión Hacer todo esto Y ven Sube Y para hacer todo esto Dios Pues de lujo, ¿no? La verdad La verdad que viene bien, eh Joder Dios Puto amo, tío Muchas gracias A ver Esto Pues nada, tío Está de puta madre Joder A vergonza Has traído un buen A un buen chaval, eh Menos mal que me he puesto a grabar Digo, como me de cosas tochas Y no grabe Me voy a arrepentir Digo, voy a grabar mejor Eh, pues Ahí tenéis un vídeo Para hoy, chicos Uno para hoy Será para aquí A ver Somos día 20 Lo tendréis mañana Seguramente el vídeo Pero qué Qué tocho, tú A ver Voy a guardar el rayo sol Que lo necesito Vale Eficientes también Dios A ver cuánto tengo en total Madre mía, tío Qué puta locura Pues muchas gracias, tío Adrián De nada, loco Algo que añadir más No Que ¿Qué tienen que hacer? El águila De protáctico Está guapa Tienen que suscribir Todos Tienen que dejar Su like Chavales Si queréis Estas armas Os tenéis que suscribir Dejar un like Y dejar un comentario ¿Vale? Poniendo Vuestro Instagram ¿Vale? Y a ver Si tiene suerte la gente Y bueno Recuerdo que tenéis el sorteo Abajo en la descripción El enlace Si queréis ir a participar Pues ya sabéis ¿Qué pasa? Hacemos una cosa Si Llega el vídeo Más o menos ¿Cuántos likes Tienen tus vídeos? 200 300 Por ahí Si llegan A 500 Te doy 50 armas Para que sortes 50 armas más Pues chavales Ya sabéis lo que tenéis que hacer Es reventar el botón Dejar ahí un 500 likes Tenéis que dejar Yo confío en vosotros Yo creo que podéis llegar Porque ya hemos llegado Más de una vez A 500 Así que ya sabéis chicos Dejar un like Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos Chao, chao